El caso del intercambio del bebé Crush World Casanella le dio la vuelta al mundo. Conocimos a la madre, al padre, a los bebés por medio de fotografías, pero poco o nada de la otra familia que se vio afectada por esta situación. Accedieron a hablar en una entrevista exclusiva de Canal 19 con el director de noticieros del grupo Megavisión, Roberto Hugo Presa, para romper el silencio. Aquí expresaron lo duro que ha sido para ello vivir esta amarga experiencia. Sobre todo porque Jocelyn de Bernal había tenido complicaciones para salir embarazada. Lo amamos como todos padres y esperan y aman a sus hijos. Amamantarlo para mí era la primera experiencia y verlo, verlo cada día, su sonrisa, su mirada. Para nosotros era un motivo para llegar a la casa e irnos rápido del trabajo porque sabíamos que nos esperaban. De hecho, se sintieron bendecidos con la llegada del bebé, al que le dieron, lógicamente, todo su amor. Sin imaginarse que después de tres meses dejarían de tenerlo, un error cometido en el hospital privado, del cual aún no se tienen culpables. Fue súper difícil para nosotros el cambiar a nuestro hijo porque para nosotros era nuestro hijo, cambiarlo porque sabíamos que lo teníamos que entregar. Es súper difícil y todos los papás han de saber que uno acuesta a sus bebés en su cuna, los prepara para que duerman y el siguiente día es como no es suyo, entréguenlo. La familia Bernal, los padres biológicos de Jacob, ahora están juntos, unidos, pero aún tienen el amargo sabor de esta experiencia que jamás imaginaron vivir. Definitivamente nos cambió la vida en ese momento, entregar al bebé que le habíamos dado todo el amor. Y con eso no quiero decir que el bebé que tenemos ahora no lo hacemos. Claro, es nuestra sangre, no es fácil porque, como decía mi esposa, en la mañana teníamos un bebé, en la tarde teníamos a otro y hasta para el bebé fue difícil, porque como que no lo asimilaba. Los Bernal rechazaron una oferta de un periódico británico para una entrevista exclusiva de este caso porque consideran que su hijo no es una mercancía. Su abogado recriminó el manejo que las autoridades hicieron de este caso que generó todo tipo de comentarios, incluso burlas, en las redes sociales. En la cabeza de Jocelyn y de Juan Carlos jamás pasó por alto de que el bebé que les habían entregado no era su hijo. Ha habido una condición de un morbo de mala fe o de mal gusto de parte de alguna gente en las redes sociales. Yo le quisiera preguntar al televidente, sobre todo a las señoras que me están escuchando, que si a ustedes les gustaría que hicieran bromas de sus hijos o hicieran memes de sus hijos recién nacidos haciendo algún tipo de atribuciones cuando desconocen por completo la información. Pues bien, o sea, si el bebé era morenito, ¿por qué le dieron un ochelito? La familia Bernal está considerando la posibilidad de iniciar acciones legales por daños causados a sus miembros. Sin duda alguna, este caso dio mucho de qué habla, pero ambas familias vivieron una experiencia que ninguna persona, que ninguna familia quisiera vivir. Balmure Barrientos, Meganoticias 19.